Durante su asistencia a la segunda cumbre de la CELAC en La Habana, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que abordó con el gobierno de Raúl Castro el tema de la detención arbitraria de opositores y le pidió que ratifique los pactos de derechos humanos que La Habana firmó en 2008. Activistas cubanos, promotores de la demanda ciudadana por otra Cuba, reaccionaron hoy a esta petición de Ban Ki-moon. Su ratificación cambiaría todo el sistema legal y jurídico en Cuba. El director del proyecto alternativo Estado de SAC, Antonio Rodiles, es promotor de la demanda ciudadana por otra Cuba, una iniciativa independiente que precisamente exige al gobierno cubano que ratifique los pactos de la ONU. Lo importante es que se haga mucha presión para que ellos se vean obligados a ratificar estos acuerdos internacionales. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió al gobierno cubano la ratificación de estos pactos de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales. Ojalá que las transformaciones económicas que se están llevando a cabo, también de lugar posteriormente a transformaciones políticas que creo que es la izquierda. Pero con quienes no se han reunido hasta el momento los asistentes a la cumbre, es con miembros de la sociedad civil independiente cubana. Una Habana maquillada para la reunión ha sido escenario de una ola represiva por parte del gobierno contra activistas. Que mantenga un silencio absoluto en cuanto a los problemas que existen en Cuba en cuanto a las violaciones de derechos humanos. Y mientras 33 países latinoamericanos participan en esta cumbre de la CELAC... Es bochornoso de que ellos hagan ese congreso aquí de la CELAC, donde se van a tratar temas como la pobreza, la miseria, la desigualdad. Cuando el pueblo de Cuba, el 97% es pobre en extremo. En enero de 2013, Cuba asumió la presidencia pro-témpore de la CELAC durante la primera cumbre en Chile. En ese momento abordamos al canciller venezolano, Elías Jagua, y esto fue lo que ocurrió. ¿Cómo podría ayudar económicamente al pueblo cubano? ¿Cómo podría ayudar la presidencia de Raúl Castro de la CELAC al pueblo cubano? No, eso pregúnteselo al pueblo cubano. ¿Pero ustedes por consenso eligieron al gobernante Raúl Castro para...? Por favor. No le estoy haciendo ninguna pregunta negativa, solamente estoy preguntando. Un año después, quien sí sabe muy bien la respuesta a esta interrogante es el pueblo cubano. Yo como ciudadano cubano no he visto ningún cambio, ningún beneficio en el país. Con esa presidencia pro-témpore durante un año que ha tenido el gobierno, más bien ha sumergido más el pueblo en la miseria. Y este miércoles se clausura esta cumbre en un plenario en el que los países asistentes suscriben una declaración y la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, recibe entonces la presidencia temporal de la CELAC de manos de Raúl Castro.